Villa Valentinos, el lugar ideal para tu evento. Ven y celebra cumpleaños, aniversarios, quinceañeras, bodas y mucho más en Villa Valentinos. Una de las quintas más emblemáticas de Ciudad Acuña, conocida por su extraordinario entorno natural. Tenemos para ti una palapa y un hermoso jardín, su excitante alberca con cascada y su salón de eventos espacioso para tu familia e invitados. Ofrecemos paquetes que incluyen todo lo que necesitas, banquete, mantelería, mobiliario, fotografía y video, además del salón de recepción con capacidad para 250 personas, climatizado, con acceso a la alberca y sus refrescantes cascadas que harán de tu fiesta algo inolvidable. Estamos ubicados en calle Encinos, 377, Ciudad Acuña, Coahuila. Para más información, comunícate al 877-115-9686. También nos puedes mandar un mensaje a nuestra página de Facebook, Villa Valentinos, Acuña. En Villa Valentinos, hacemos de tu evento una fecha inolvidable. Inolvidable.